Mamá, ¿de cuántos años me dejas casar? De uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de siete, de ocho, de nueve, de diez. Canciones para que regreses a la ciudad. Canciones para escuchar durante el camino al ritmo de tus pasos. Canciones para escuchar en el bus, en el carro, en el metro y en el avión. Chinita, chinita, toca el suelo. Chinita, chinita, media vuelta. Chinita, chinita, con un pie. Chinita, chinita, con el otro. Sal, limón y piquen. Canciones para que regreses a la ciudad y en los giros del paisaje te acompañe alumbrados por la música. Alízate por las carreteras, por la autopista, mira con qué velocidad las montañas pasan a hacer llanuras. Ondonada, maleza, pequeñas rocas, hileras de bosque. Montañas de nuevo, regresa, vuelve. En el patio de mi casa hay un perro muerto, el que diga uno se lo come muerto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho o nueve. Los lugares, los objetos te contarán qué ocurrió con la ciudad cuando no estaban. Los lugares, los objetos te contarán qué ocurrió con la ciudad. Los lugares, los objetos te contarán qué ocurrió con la ciudad. Tiene al bar. Del bar a la casa. La casa al aeropuerto. Del aeropuerto a otro aeropuerto. Canciones para escuchar en la ducha, en la mañana, para vestirse, desayunar. Patico roto, si lo tienes roto, dile a tu mamá que te compre otro En la noche en la cama Canciones para flotar, mirar las nubes Canciones para no sentirse solo Bailes para mí Bailes con ellas Canciones que pasean contigo a la oficina A la casa de tus padres Pueblo caluroso Canciones, canciones en la mente Canciones que suenan sin permiso Que aprendemos sin querer Que nos recuerdan un momento Canciones que nos devuelven a un día Nos traen a una persona Colorín colorado, esta historia sobre canciones se ha acabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!